hola de nuevo bienvenidos amigos al geek hoy os traigo el unboxing y primeras impresiones de un micrófono de la marca Zalman es un micrófono bastante barato es un micrófono que a siempre vista es para para colgar en la solapa pero que después cuando ya me vino me vino a casa pues me di cuenta de que no de que no llevaba una pinza en sí para colgarlo en la solapa sino que combina que por aquí combina tres mini clips para conectarlo para para poder cogerlo al cable de unos cascos es decir tiene unos cascos por un lado de audio o sea de música por ejemplo y este micrófono pues lo va enganchando en el cable de los mismos cascos y decir y ya pues lo tiene lo tiene cerca de la cara pero no te lo puedes poner por ejemplo en la solapa es decir si no tiene unos cascos pues te tienes que buscar la vida para para enganchártelo de la solapa de una camisa o lo que sea yo lo quería para para jubilar el micrófono que tengo que estoy usando ahora mismo que son unos cascos normales con micrófono y pues este me tengo que buscar un poco las bichuelas para poder conectarlo como veis si quiero conectarlo por ejemplo si quiero añadirlo al cable de mis cascos pues lo pillaría así y si se me queda vale pero claro si yo no uso los cascos que estoy usando ahora mismo que es lo que para lo que yo quería este micrófono pues la verdad es que me tengo que buscar la vida para enganchar este micrófono en alguna parte de la solapa de la camisa de una chaqueta o donde sea voy a quitarle esto y como digo también se dice que incluye tres mini clips que son puestos estos clips de plástico vamos a ver si quiere enfocar estos clips de plástico que es lo mismo engancha al cable de de los cascos para dejar el micrófono pillado al cable de los cascos tiene el cable bastante largo y bueno solamente queda pues verla el sonido que quedan estos este micrófono y así lo voy a hacer ahora mismo ahora mismo la prueba yo estoy usando un micrófono como digo de unos cascos normales y lo que voy a hacer es quitar ahora mismo el sonido es decir el micrófono de los cascos de la cámara y voy a conectar ahora acabo de desconectar los cascos y ahora voy a conectar el micrófono salman para que se vea el micrófono salman me lo voy a acercar un poco más ahora lo que sí voy a hacer es pillármelo aquí o menos a la altura del cuello en el cable de los cascos que me buscaré la forma de colocarlo y así en el propio vídeo del unboxing o de las impresiones de este micrófono pues podéis ver la diferencia real que hay entre un micrófono normal pellejero de unos cascos al micrófono salman realmente yo no sé como habéis visto acabo de abrir el paquete y yo no sé realmente si es mejor o peor el sonido lo tendré que ver ya cuando cuando escuche el vídeo en el ordenador pero bueno pues espero que sea mejor si no es así pues no sé realmente para que usar el micrófono pero bueno espero que sea mejor que haya valido la pena este esta compra bueno aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así darle al like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo de acuerdo hasta otra